Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un cepelín de papel volador. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro cepelín de papel volador es muy sencillo. Vamos a utilizar una tira de 4 centímetros de ancho por 21 de largo. Y lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad. Así, sin marcar ni nada. Y ahora simplemente vamos a introducir una tijera y hacerle un corte más o menos a los 4 centímetros. Casi hasta el medio. Así. Y ahora le vamos a dar la vuelta fijándonos por donde está el corte. Y vamos a hacer un corte del otro lado. Introduciendo también la tijera, nos fijamos donde está el corte y lo hacemos a la mitad. Así nos queda un corte en cada lado. Ahora simplemente es abrirlo y juntarlo. Y de esta manera ya tendremos nuestro cepelín de papel. Ahora simplemente es probarlo. Y para probarlo es muy sencillo. Simplemente es agarrarlo de esta manera y girarlo a la vez que lo soltamos. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestro cepelín de papel volador. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos como siempre y nos vemos por supuesto para los siguientes vídeos.